A los papás que ya no están y que nos iluminan desde el cielo, les dedico esta canción. Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos. Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. No te niego que siento miedo. Enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora aquí te vas, llévate mi vida entera. No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora aquí te vas, recuerda que el amor espera. Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti. Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas. La impotencia de perderte me está comiendo el alma ya. Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas. Sé que es tu último suspiro, ya que mañana no estarás. Y ahora aquí te vas, llévate mi vida entera. No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora aquí te vas, recuerda que el amor espera. Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti. ¿Cómo olvidarme de ti? Un beso, chao.